¿Cómo hacer dinero sin dinero? Bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. Dale like al video, suscríbete al canal, enciende la campanita y conversa con mi persona aquí abajo. ¿Cómo hacer, Raúl, dinero sin dinero? Y mira, lo puedes hacer literalmente en negocios, en inversiones que hagan sentido. Y precisamente vamos a estar hablando al respecto. Me ha tocado hacerlo tanto en inversiones de bienes raíces como en diversos negocios, pero es crucial, súper crucial que si vas a hacerlo en los bienes raíces, los números de las propiedades que tú vas a invertir, comprar, tienen que hacer ultrasentido. Cuando digo ultrasentido es que tienes que entender cómo ese sector de esas inversiones funciona. ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Porque si no sabes cómo funciona, se te va a complicar. Primero que nada, quiero que entiendas lo siguiente. Todo lo que a ti te falta lo tiene un extraño. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Déjamelo saber aquí abajo. Todo lo que a ti te falta lo tiene un extraño. Raúl, no tengo dinero, lo tiene un extraño. Raúl, no tengo el trato perrón, lo tiene un extraño. Raúl, no tengo el negocio fregón que me mencionas, ok, lo tiene un extraño. ¿Cierto o no? Todo lo que queremos que no tenemos en el momento, alguien más que a lo mejor no conozcas, lo tiene. Bueno, quiero que sepas lo siguiente. Hay personas como sindicadores. Yo te voy a poner un ejemplo. Un sindicador es alguien que levanta capital para ir a invertirlo, ya sea en cualquier tipo de negocio, inversiones, etc. Ellos no necesariamente tienen que poner su dinero. Sí lo pueden poner, pero no tienen que ponerlo si no quieren. Sin embargo, esa es una manera de cómo puedes hacer dinero sin dinero. Si lo que tienes que tener es una idea muy viable de negocios que tenga fundamentos muy claros, muy específicos, de que es una idea que se puede monetizar y si ya hay evidencia de que funciona, mejor aún. Yo te puedo decir, por ejemplo, de negocios que se pueden arrancar donde tú tienes la idea bien plasmada, tienes el plan exacto cómo se va a llevar a cabo y puedes, por ejemplo, asociarte con alguien que le diga así, pon la plata, yo pongo el sudor, el esfuerzo y ejecuto en el plan y nos dividimos ganancias. Hey, es una manera de cómo hacerlo, dinero sin dinero. Segunda, tienes un trato súper perrón, ¿ok? Súper perrón. Y cuando digo súper perrón, ¿qué haga sentido? A lo mejor el trato tiene el valor de 400 mil dólares y tú lo tienes bajo contrato por 225 mil dólares. Hay una ganancia sumamente buena, sumamente jugosa. ¿Qué crees? Puedes asociarte con alguien que tenga el capital y donde obviamente tú trajiste el trato, tú puedes hacer toda la labor dura, el esfuerzo, poner el tiempo, el sudor y demás, y se divide en ganancias. Hey, ahí se volvió a hacer, ¿qué crees? Dinero sin dinero. Créemelo, yo lo he hecho con propiedades pequeñas, lo he hecho con propiedades medianas, lo he hecho con, por ejemplo, negocios pequeños, con negocios medianos y te lo puedo decir que mayoría de mis negocios se han iniciado de hecho de esa manera. Mayoría de mis tratos de bienes raíces, te puedo decir que más del 90% de mis tratos de bienes raíces en mi segunda década arrancaron sin plata, arrancaron sin el dinero personal, hice dinero sin dinero. Pero a su misma vez, muchos también hicieron dinero con su dinero porque supieron en dónde ponerlo a trabajar en forma de deuda. Aquí lo importante es que tú entiendas algo bien claro. Hacer dinero sin dinero es factible y si no lo crees, hey, tú eres el único que se va a ver afectado. Y si sí lo crees, tienes que aprender al respecto, tienes que entender los beneficios, tienes que entender cómo se puede llevar de paso a paso, pero es completamente real. Déjame saber aquí abajo qué es lo que te llevas y si te llevaste es tremendísimo valor. Comparte este video con otras personas y recuerda que si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti.